Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de mi canal. En esta ocasión vamos a aprender a hacer algo diferente a que ya me habían pedido muchísimo y es de cómo crear, poner y guardar un colorín en Sony Vegas. Los colorines, para los que no sepan, son efectos de videos que se le agregan a tus videos a la hora de editar en Sony Vegas. Por ejemplo, cuando nosotros editamos una fotografía en Instagram, colocamos una foto normal y encima se le coloca un filtro. Esto vendría siendo un colorín para Sony Vegas. Se le llama colorín porque le da una especie de color diferente. Ahora, en videos pasados yo te he dejado un video donde te recomiendo tres tipos de efectos diferentes para Sony Vegas que van entre programas, colorines y simplemente transiciones. Entonces yo te voy a dejar el video para que vayas a ver esos otros efectos por si tú quieres descargarlos y no hacerlos. Te los voy a dejar por acá. Ahora, ese es un programa adherible a Sony Vegas, entonces tú lo instalas y se te adhiere y ya tienes efectos guardados en tu programa de edición sin necesidad de andarlos creando desde cero. En esta ocasión voy a dar un tutorial rapidín, rapidón sobre cada uno de estos. Para comenzar es importante crear una pista nueva de video. Así que la insertamos, damos clic derecho e insertar pista de video. En ella colocamos un video que nos va a servir de referencia. Es importante tener estos videos de referencia. Voy a quitar el audio porque no lo voy a necesitar. Pero si creamos esto es para ver cómo es el color y cómo nos está quedando después. Voy a duplicar lo que es mi capa. Clic derecho sobre esta línea. Duplicar pista y ya tenemos dos pistas. Esta va a ser nuestra pista original y esta va a ser la que vamos a editar con colores. Como ven este es un pequeño intro, así que no es mucho lo que va a cambiar el color. Voy a dejarlo como por aquí que es cuando más luce el efecto. Y vamos a comenzar. Para crear un colorín vamos a irnos a esta herramienta de aquí que es como un efecto de pista. Aquí dice efecto de pista, le dan clic y aparecerán todos estos plugins que están de este lado. Vamos a colocar lo que nosotros queramos. Ojo, los colorines se crean dependiendo las necesidades de las personas. Muchas veces la mayoría de los colorines están siendo creados o son creados por mero accidente o por experimento. Tú puedes experimentar con los colores y con los efectos que vienen. Pero regularmente los colorines se crean para llenar una necesidad. Si tu video es muy opaco puedes crear un colorín para que realce el color. En este caso el video que yo tengo es un poco opaco y a mi me gustaría realzarle el color y aclararlo un poquito más. Así que vamos a comenzar. Primero seleccionamos el plugin que nosotros queramos. Puedes ir probando cada uno de estos porque cada uno de estos plugins que ya vienen por defecto los vas a encontrar con diferentes efectos que te pueden gustar para crear diferentes colorines. Entonces es muy importante que si tu gustas un día que tengas tiempo checarlos todos para que sea más fácil. También puedes agregarles más. Yo acá abajo te voy a dejar un link para que tú descargues más plugins y tengas para crear paquetes de filtros y entre otras cositas. Bueno, el que vamos a utilizar y que son muy muy conocidos son este de brillo y contraste. Voy a añadirlo y se nos crea aquí en la barrita brillo y contraste y se nos van creando todos los efectos que vayamos utilizando. El brillo, bueno ya saben, crean más brillo, disminuyen el brillo. Yo voy a dejarlo así. El contraste sí lo voy a aumentar un poco para darle más color. Como ven así está opaco, bueno así ya le di más color al video. Y el centro del contraste lo voy a hacer un poquito menos para que no sea tan oscuro. Bueno, una vez que tengo esto voy a agregar otra cosita dándole aquí a cadena de plugin. Agregando una cadena de plugin puedo agregar más efectos a la línea. Entonces otra de las cosas que voy a agarrar va a ser este llamado resplandor son. Voy a darle clic en aceptar y me va a abrir de esta forma. Entonces aquí vamos a agregar y vamos a subir la intensidad de lo que nosotros queramos. Ya ven estos resplandores, aquí podemos elegir el color. Si lo queremos más verde, más rosa, en mi caso lo voy a dejar en un tono rosita. Pero voy a disminuir un poquito lo que es el color ya que no lo quiero tan tan alto. Algo así, nada más para que le dé un aire de color. Muy bien. Ahora, otra vez, damos clic aquí al efecto de plugin y vamos seleccionando los plugins que nosotros queramos. Aquí he agregado una clave cromática. Seleccionamos igual el color que nosotros queramos. Por ejemplo, esto es para darle los colores. Aquí como ven ya me cambió absolutamente todo. Entonces quitamos un poquito, va a ir disminuyendo lo que nosotros queramos. Si paso por el verde va disminuyendo otras áreas. Entonces yo voy a dejarlo como por aquí. Nada más para que vean el efecto, puede disminuirla acá. Y me está cambiando absolutamente todo el color. Esto es lo que logra los efectos. Cambiarle el color a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, con clave cromática lo que nosotros podemos hacer también es poner todo blanco y negro y solamente unas áreas ponerlas en rojo. Si queremos ver cómo se veía el antes y el después, aquí donde está la palomita, seleccionamos y deseleccionamos. Y como ven, se nota la diferencia y los cambios que ha habido. Entonces nosotros vamos a deseleccionarlo porque no me gustó. Selecciono esto y para eliminar le damos aquí donde dice eliminar plugin seleccionado y se elimina. Para agregar otro, seguimos agregando de esta forma. Aquí tenemos un borde. Es importante seleccionarlos bien porque si no, no nos aparecen en lo que es nuestra línea de tiempo. Bueno, aquí podemos agregar el tamaño. Si nosotros lo queremos muy chiquitito o muy grande, yo por ejemplo lo voy a dejar algo así. Voy a agregar el color que sea un poquito más transparente y lo voy a dejar en un tono azul o un rosita. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a agregarlo un poquito menos. A ver, algo así. Perfecto. Vamos a agregar otro plugin. En este caso voy a poner un efecto, una clave cromática. Le voy a dar en aceptar. Sigo insistiendo, es importante seleccionarlo bien. Si no lo seleccionamos bien hasta que aparezca acá arriba, no nos va a aparecer en nuestra línea de tiempo. Tenemos la clave cromática y era lo que había seleccionado antes, pero en esta ocasión voy a seleccionar un blanco. Y voy a disminuir muchísimo esto para que solamente me dé un aire. Voy a agregar otro plugin. Y en este caso va a ser un luz de relleno. ¿Dónde está? Ah, o un destello de lente también es muy bueno. Aquí vamos dando click, como ven. O pueden seleccionarlos todos de jalón. Por ejemplo, voy a agregar un destello de lente. Voy a agregar un luz de relleno. Le doy simplemente doble click. Y acá arriba me están apareciendo los efectos. Y voy a darle un corrector de color. Ya aparecieron tres efectos, que es el destello de lente, luz de relleno y corrector de color. Le doy a aceptar y me aparece así. Entonces si nosotros regresamos en la línea acá arriba, nos van a aparecer los tres nuevos que agregamos. Que en este caso es destello de lente. Lo selecciono y ya podemos modificar todo lo que nosotros queramos. Luz de relleno, igual podemos hacer lo mismo. Este luz de relleno aumenta el brillo, como ven, aumenta demasiado lo que es el contraste. Y si cambiamos al siguiente, tenemos el corrector de color. En el corrector de color, si ustedes lo mueven a algún sitio, el color se va a poner el color. O más bien se va a poner el video del color que ustedes hayan seleccionado. Aquí si lo dejamos en el centro, pues se queda en un tono neutro. El tono que ya estábamos manejando. Pero si subimos al rosa, va a tomar aires más rosas. Igual, en medio hacemos exactamente lo mismo y se nos va a empezar a mover. Por ejemplo, aquí ya estoy dejando la imagen totalmente morada. Voy a volverlo a acomodar al centro para no perder tanto el equilibrio. Y simplemente voy a mover lo que es el parámetro de bajo. Aquí están las coordenadas por si quieren anotarlas también. Bueno, si están... Yo les recomiendo que en lugar de agregar así rápido lo que son los efectos, vayan agregando uno por uno. Porque capaz, no sé, después de agregar todos, no les gustó como quedó la clave cromática o como quedó el borde. Y simplemente lo seleccionan y lo eliminan. Una vez que estén 100% seguros de esto, se van a ir otra vez aquí donde dice la cadena de plugin. Van a ir a esta parte de abajo y van a buscar donde dice paquetes de filtros. Aquí ustedes van a agregar el paquete de filtros. Todo lo que ustedes ya agregaron, todo lo que es el brillo, el resplandor, el borde, todos los efectos que agregaron, van a darle donde dice guardar como. Una vez que tengan guardar como, van a agregar el nombre. En este caso le voy a poner prueba. Ya que esta es mi prueba de colorín. Le voy a dar en aceptar. Y como ven, me aparece de este lado. Yo ya tengo otros colorines guardados que he editado y que he estado mejorando conforme la necesidad de los videos que hago. Le voy a dar en aceptar. Y ya, está guardado. Entonces, si nosotros vemos aquí cómo es el video, lo voy a reproducir. Y vean cómo se ve. Quedó con el efecto, quedó con el plugin, quedó con todo lo demás y con el borde que habíamos colocado. Porque si no, el video original es de esta forma. Y el video que editamos se ve así con el colorín. Seguro insistiendo, vean cómo quedó, quedó demasiado resplandor. Principalmente en esta área es donde se ve la diferencia. Vean, esto es más oscuro y esto es más claro. Y se nota luego lo que es la diferencia. Incluso, voy a colocarlo aquí, en esta zona. Y vean eso. Vean el cambio que hubo por el colorín. Ustedes pueden editar los colorines que quieran. Ahora, si nosotros seleccionamos aquí, vamos a crear, por ejemplo, imaginemos que ya borramos esto. Ya tenemos creado nuestro colorín. Cada vez que agreguemos un video que queramos ponerle el mismo efecto que utilizamos en el video anterior, nos vamos a ir simple y sencillamente aquí, a los efectos del video, de pista de video. Nos vamos a ir a nuestros paquetes de filtro, porque ahí lo tenemos guardado. Aquí se prueba, lo seleccionamos y le damos en aceptar. Y automáticamente nuestro video ya tiene ese efecto. Y para que vean que es cierto, vamos a tomar otro tipo de video. Más bien, este que es de un video pasado de mi canal de juegos, de gameplay. Se ve un poco raro, lo sé. Se ve demasiado borroso porque es la calidad de la webcam, lamentablemente. Entonces, le voy a dar aquí a nuestra herramienta de paquetes de filtros. Voy a seleccionar la prueba. Le voy a dar en aceptar. Y como ven, ya tengo el efecto que estamos utilizando. Pero como mi webcam ya estaba demasiado blanca, la cara acá me lo dejó exageradamente blanca, pero sí se quedó con todos los elementos que estábamos buscando en nuestro paquete de filtros. Y así, ustedes van a cerrar el Sony Vegas, lo van a volver a abrir y su paquete de filtros se va a quedar aquí. Ya va a estar guardado en esta área de paquetes de filtros. Pueden crear los que quieran y guardarlos. Pueden modificarlos también, digamos que ya lo ponen y no le quedó, no sé, el borde. Bueno, se quita el borde. La clave cromática, se quita la clave cromática. Simplemente despalomeando o bien borrando desde cero. Yo les recomiendo que no borren. Si van a modificar algo mejor, despalomeen para evitar modificar lo que es el plugin original o el colorín original. Pero bueno, hasta aquí ha llegado este video. Espero les haya gustado. Se fue así, denle manita arriba. Si tienen algunas dudas, déjenmela acá abajo en los comentarios o envíenme un tweet o en mi página de Facebook. Déjenme el comentario para poder ayudarle. Los videos relacionados con este video van a estar acá abajo en la descripción. Va a ser el video de los plugins donde yo les muestro otra forma de poner colorines. También les recomiendo esos videos donde les enseñan a cómo colocar los paquetes de filtros tipo Instagram, tipo en otros editores de fotos que quedan súper bien para los videos y están súper padres. Así que acá abajo va a estar todo. También un link para que se descarguen más efectos y puedan crear mejores colorines. Si tienen alguna duda, siguen asistiendo. Ya saben, están en mis redes sociales, acá abajo en la descripción. Yo soy Iris Gómez y les mando un montonal de besos. Vean el efecto y quedó muy bien. Goodbye.